Yo quisiera hablarte de el amor de Cristo, pues en él hay un amigo fuerte y fiel, por su gracia transformó mi vida entera, lo que en esta vida soy lo tengo a él. Nadie pudo amarme como Cristo, es incomparable su amistad, solo él pudo redimirme del pecado, por su amor y su bondad. Mi alma estaba llena de ayes y tristezas, llena estaba de miserias y dolor, con ternura Cristo me tendió la mano, y me guió por el sendero del amor. Nadie pudo amarme como Cristo, es incomparable su amistad, solo él pudo redimirme del pecado, por su amor y su bondad. Cada día viene a darme nuevo aliento, a mi corazón infunde dulce paz. No comprenderé por qué vino a salvarme, hasta que en el reino pueda ver su paz. Nadie pudo amarme como Cristo, es incomparable su amistad, solo él pudo redimirme del pecado, por su amor y su bondad. Gracias. 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 Gracias.